¡Hey! 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 ¡Ahora sí! ¡Pura música chacalonera! ¡Lo que te gusta! ¡Lo que te encanta! ¡Aquí está, señores! Uno de los hijos de José María Malacios Uno de sus engreídos Que ahora está triunfando Con su talento Con su dedicación en el talento, señores ¡Ahí está! ¡Joán Palacios! ¡Te canta así! Pero no hay cuando en esta noche Joven de felicidad Viene en mi memoria En mi banque Y me pongo recordando tu amor ¡Ebrada en un rincón! En el fondo de tu salón Doy un brindis por tu amor Escuchando esta canción Esta canción de amor Y me pongo a hablar de ti Y me siento muy feliz Aunque tú no empieces a ti Siempre vivirás en mí Cuando yo brindis por ti Cuando yo brindis por ti Mis amigos de Restobar Débora ¡Buena Débora! Ya se viene la salsa Restobar Débora ¡Buena Débora! Hoy día Salch... Salchicha ¡Una salchicha, señores! Como te gusta, salchicha, Churi ¡Pura salchicha! Como le gusta a tu prima ¡Salchicha! ¡Voy! ¡San mis primas! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Dice! Quiero recordar esta noche Jómeto de felicidad Viene a mí y me vuelve en mi barque Y me pongo recordando amor Hoy sentado en un rincón En el fondo del salón Doy un brindis por tu amor Escuchando esta canción Esa canción, amor Y me pongo a hablar de ti Y me siento muy feliz Aunque tú no estés aquí Siempre vivirás en mí Doy un brindis por ti Doy un brindis por ti Y ahora ¡Sí! 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 La gente de Barrio Saldos La gente de Rico Manchay Bueno, la gente de Manchay Mamacharo, dame luz Mamacharo Porque la música de Papá Chacalón Es del pueblo, señores ¡Sí! ¡Con sabor! ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¡Uy! ¿En qué posición no estarás? ¡No! ¡No! ¿Dónde están los chacaloderos? ¡A ver! ¡Dónde! ¡Dice! ¿Dónde estarás? ¿O qué dirás? Aquella mujer ¿A qué tanto de él? ¿Qué es mi calor? Todo mi amor Pero esa mujer Nunca, nunca, amor No me dice que de la vez Caminando por las calles Caminando por las calles Como uno y con otro alta Si me gusta esa vida Que te dure, que te dure La hermosura se marchita Con un alto alta Con un alto alta La hermosura se marchita Pero todo se marchita Oye Todo se acaba La gente del bosque Así se baila con Joan Palacios Con la sombrita nomás Como dice Gustavo 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 ¿Dónde estarás? ¿O qué dirás? Aquella mujer La que tanto de él Que es mi calor Todo mi amor Pero esa mujer Nunca, nunca, amor Ahora dice que de la vez Caminando por las calles Caminando por las calles Como uno y con otro alta Si me gusta esa vida Que te dure, que te dure La hermosura se marchita Con un alto alta La hermosura se marchita Que te dure Aún le dicen que de la vez Caminando por las calles Caminando por las calles Como uno y con otro alta Si me gusta esa vida Que te dure, que te dure La hermosura se marchita No duran toda la vida No duran toda la vida Pero que bonito Pero que sabroso Esta es la buena música Que te brinda Joan Palacios Siempre dejando en alto La música chacalonera ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Vamos, Lupi! ¡Cuántos años de amor y alegría Llegó la hora, mujer En separarnos Cuántos años de vivir enamorado Llegó la hora, mujer De separarnos Llegó la hora, mujer De separarnos Gritaré al mundo entero Que te quise mi amor Le pregunte a quien de los dos No es culpable de la separación Usa noche caprichosa Con su fin de valor Que enamora lo más bello Como el agua que es la llanta ¡Vamos, Lupi! ¡Vamos, Lupi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese Seico! No va a decopiarse los pasos Es gran Seico ¡Eso! Bueno gordo ya Mamá Charo Tanto sello de amor y de alegría Llegó la hora, mujer De separarnos Tanto sello de vivir enamorado Llegó la hora, mujer De separarnos Llegó la hora, mujer De separarnos Gritaré al mundo entero Que te quise mi amor En preguntas que te lo ando Fue culpable de la separación Tu celosa y caprichosa Con su triste valor Enamoré con papel Cuando el agua Te va a estar Que bonito señores Tremenda noche, tremendo viernes, fin de semana Hoy presente en este cumpleaños Amigo Gustavo Gustavo Alarcón Ahí está Para Yorra Con mucho cariño Amigo Johnny Serviento Mónica de Cielo Vamos chicas Claro Hoy en la noche, es bonita mi vida Mónica de Cielo con alegría Hoy en la noche, es bonita mi vida Mónica de Cielo con alegría Recordando que nos conocimos Y juramos Por ser tan malo Recordando que nos conocimos Y juramos Por ser tan malo Buena Buena Chino Buena Chino Buena Chino Buena Chino Buena Chino Soy inocente, soy inocente Soy inocente Buena Chino Grupo Amigo Terminaron Nos vamos al velorio Hoy en la noche, es bonita mi vida Mirando al cielo, es bonita mi vida Hoy en la noche, es bonita mi vida Mirando al cielo, es bonita mi vida Recordando que nos conocimos Y juramos Por ser tan malo Recordando que nos conocimos Y juramos Por ser tan malo Tiene que ser así Que nos llamamos Ya no habrá temor Nos separamos Tiene que ser así Que nos llamamos Y adorarte amor Nos separamos A la gente de Panchay A la gente de San Borja A la gente de La Victoria San Juan de Norigancho Purito Agustino Buena Gustavo Feliz compañero Gustavo Tiene que ser así Que nos llamamos Y adorarte amor Y adorarte amor Chicos Tenemos una bonita sorpresa San